Que el Señor nos dé fortaleza, sabiduría para poder iniciar nuevamente esta semana que el Señor nos va regalando. Bueno, escuchamos en este día el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo de 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Importante para nosotros como cristianos, todos los consejos que Jesús nos está regalando en estos días, con este evangelio que estamos leyendo, la parte de San Mateo, indicando el cómo podemos acercarnos cada vez más a Dios, cómo debemos vivir como hijos de Dios. Muchos ejemplos que Jesús nos está dando. Se presenta a este joven con algo que quizás nosotros también nos acercamos. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo? ¿Qué tengo que hacer? Jesús entonces en primera parte le dice, cumple los mandamientos, aquí están. Y les desglosa parte de los mandamientos que nosotros debemos tener en nuestro corazón para poder vivirlos en este mundo. Aquel joven responde, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús entonces, al ver aquella situación, les da una respuesta que nos podría complicar también a nosotros. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a lo pobre, repártelo. Lo importante es que algunas veces solo nos fijamos nosotros en que Jesús exige, vaya a vender todo, vaya a regalar todo, vaya y quédese sin nada. Pero no nos percatamos que Jesús nos dice, si haces eso, vas a tener un tesoro allá de reserva, vas a tener en el cielo, vas a ahorrar allá, vas a tener allá, vas a adquirir vida. Se nos olvida, porque muchas veces nosotros nos quedamos cuadraditos en panoramas propios de este mundo y no pasamos la línea para poder decir, más allá, vida eterna, vender todo. Aquel joven en esta ocasión no quiso, pero es invitación para cada uno de nosotros a reconocer, ¿seré capaz yo de poder hacer eso? Para poder seguir, acercarme, tener vida, compartir el reino de los cielos. Entonces, ese caminar es para cada uno de nosotros de reconocer cuánto de pegado estoy en lo material, cuánto de suelto, cuánto de disponibilidad tengo para poder seguir un proyecto de Jesús, para poder compartirlo en este mundo, ser verdaderamente discípulo de Él, vivir como Hijo de Dios en este mundo. Si ese despego que tengo así, de lo material, me ayuda a acercarme a un Dios, más haciendo obras, ese caminar me conduce a la vida eterna y es el camino que cada uno de nosotros debemos seguir para poder vivir como Hijo de Dios en este mundo y compartir el reino algún día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!